Tomacú Estudios Sigue dando catedra en el carnaval juzgueño Desde Pitumarca Sacritón del Perú Tú ya lo conoces Tú se mauriza Siempre con su encanto Voy a la esponjada y mata a chavata Que me mata con la chavata y supa y aguanta Voy a la esponjada y mata a chavata Que me mata con la chavata y supa y aguanta Pa' tu riego recuerda Ay, cata y chavata Que me mata con la chavata y supa y aguanta Pa' tu riego recuerda Ay, cata y chavata Que me mata con la chavata y supa y aguanta Oye, Santrito Oye, Santrito Seguramente volverán las chingas sorprendidas De San Pedro San Pablo Chacupe 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 Palmoedu Chacupe 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 Channel ¡Adiós! ¡Adiós! Bajito tú, arrimita yo, abajito tú, arrimita yo Toda la vida diva siempre los varones ¿Qué dice dulce, Marixa? Esa canerita Gíralo, gíralo, gíralo la carrera Gíralo, gíralo, gíralo la cintura Gíralo, gíralo, gíralo la carrera Con una máxima jerarquía No al tu estudio La calidad de la fe HMQ Producciones Siempre va contigo Toda la vida